hola a todos bienvenidos un día más a mi canal para todos los que no me conozcáis yo soy ángela y puedes encontrarme en instagram como a angelilla hoy os traigo una base bueno una base de maquillaje una bb cream que he estado usando muchísimo el verano pasado y que estoy segurísima de que voy a empezar a usarla ahora me encantan las bb creams de hecho es la única que he probado y la única que usé el año pasado cuando hacía un calor de mil demonios yo en verano no me suelo poner base porque no me gusta me siento la cara muy pesada me siento la cara con mucho brillo y eso que yo tengo la piel seca así que probé esta bb cream de la marca dermacol que es la única cosa que tengo de la marca dermacol y a mí me encantó si no sabéis en qué se diferencia una base de maquillaje una bb cream o una cc cream os voy a dejar un vídeo en la cajita de información de un vídeo de diferencias que hice entre las tres entre los tres tipos de bases vale que nos podemos poner esta base ya la enseñé en ese vídeo y la verdad es que no hay desperdicio ninguno en primer lugar antes de empezar hablar de la base voy a ponerme un pequeño swatch aquí para que veamos si oxida para hacer la prueba de la oxidación aquí está el swatch y lo vamos a dejar ahí reposando mientras vamos a hablar en el vídeo de la bb cream de dermacol tiene un precio de 7 con 49 euros en maquillaje que es ahora mismo donde estoy viendo la información y podemos encontrar cuatro tonos este es el tono nude vale este de aquí que es un tono pues la verdad que bastante subidito marroncito lo que pasa es que se funde tan tan bien en la piel como que no parece que lleven nada te iguala el tono y se funde muy bien en la piel como que se adapta a tu tono de piel no hay tono por lo que veo la página de maquillaje no hay tono para pieles oscuras vale son siempre tonos así como más clarito que es lo que nos dice la página de maquillaje y también lea sobre la base de dermacol bueno pues que esta es la bb cream magic beauty y que proporciona el mismo nivel de cuidado que una crema estándar vale la bb creams os adelanto ya al vídeo antes de que lo veáis pues es una crema básicamente con color y con algunas propiedades que no tiene pues una base de maquillaje normal aunque tienen los mismos efectos que una base de maquillaje esta bb cream precisamente contiene ácido hialurónico que va a ayudar a la renovación elastina que tiene que proporcionar a la piel un aspecto de una piel más firme y más elástica tiene extracto de semillas de manzana que previene la flacidez de la piel y proteína de seda que crean una capa protectora sobre la piel y glicerina que hidrata e impide la pérdida de agua en el packaging podemos ver escrito ocho de las bueno de las funciones que tiene la bb cream podemos ver escritas las ocho funciones que tiene aquí que coinciden con las de una bb cream normal vale que son que proporciona un acabado natural es súper verdad hidrata la piel unifica el tono disimula las imperfecciones a ver no tiene una cobertura súper alta vale unifica el tono aunque es modulable unifica el tono y te esconde algunas de las imperfecciones pero tampoco es que sea una cosa de súper alta cobertura vale la 4 es que la 5 es que aclara la 6 proporciona una sensación de piel fresca da la sensación de una piel más lisa y tiene factor de protección del 15 que no es un factor de protección para el verano muy alto pero bueno mejor esto que nada de todas formas yo me echaría primero una un factor de protección por lo menos del 50 vale está indicada para todo tipo de pieles y es cruelty free y bueno como siempre vamos a mirar los tres primeros ingredientes que tiene la bb cream pues por si vosotros sabéis de eso y os interesa el primer ingrediente es el agua el segundo el ciclopentasiloxane y el tercero el etilexil ok tiene 30 mililitros ya hemos dicho que cuesta 7 euros y medio y una duración de 12 meses abierta yo la verdad es que para ser sincero llevo más de 12 meses con ella pero la he usado tanto tanto tantísimo que me falta ya muy poco para terminarla yo creo que este verano da el verano y mucho despedida así que bueno este era el swatch vamos a ponernos un poco más para ver si cambia mucho el tono bueno pues este es el swatch ya seco y el tono la verdad es que no cambia prácticamente prácticamente nada así que nada más tenía muchas ganas de enseñaros esta bb cream porque es que la recomiendo muchísimo y se la he recomendado a varias gente y a todo el mundo le ha gustado a mí me gusta usarla con esponja siempre siempre la uso con esponja así que bueno si os ha gustado este tipo de vídeos ya sabéis están en una lista de reproducción que se llama mini reseña ahí tenéis ya primers y correctores y ahora pues entra la bb cream de dermacol si la habéis probado pues ya sabéis podéis contarme vuestras impresiones y no olvidéis pasaros por el vídeo de la comparación de una bb cream cc cream y base de maquillaje que os voy a dejar en la cajita de información y nos vemos el próximo martes un besito